Me encuentro en la Reserva Marina de Cabo de Palos, sin lugar a dudas, uno de los mejores destinos para la práctica del submarinismo en el Mediterráneo, no tan solo por la gran variedad de vida en sus aguas, sino también por sus especios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Uno de los especios más visitados, el Naranjito, construido en Cádiz en 1918 y bautizado con el nombre de Isla Gomera. Su nombre actual viene del último cargamento que transportó. El 13 de abril de 1943 transportaba un cargamento de naranjas en sus bodegas. Un golpe de mar provocó el desplazamiento de la carga e hizo darse la vuelta al barco y su hundimiento. En aguas de la Reserva, en lo que se conoce como el Bajo de Fuera, a una profundidad de entre 47 y 70 metros, descansa el vapor italiano Sirius. Efectuaba la ruta Génova-Brasil-Argentina, cuando en la tarde del lunes 4 de agosto de 1906, chocó contra el Bajo, lo que provocó el terrible desenlace. Las cifras oficiales hablan de 200 muertos, pero al parecer fueron alrededor de 500. En este Bajo ocurrieron bastantes naufragios, como pueden ser en Nueva América y en Minerva. Las cifras oficiales hablan de 200 muertos, como pueden ser en Nueva América y en Minerva. Las cifras oficiales hablan de 200 muertos, como pueden ser en Nueva América y en Minerva.